Este principio es clave a la hora de elaborar cursos, el principio de señalización, por favor léalo. El principio de señalización se refiere a las señales e indicaciones que un producto multimedia, un objeto de aprendizaje, debe de tener para facilitar la comprensión del estudiante. Esas señales pueden ser iconográficas, auditivas, por ejemplo, al decir, por favor pause el audio, es una señal auditiva. En la imagen podemos ver cómo ese objeto de aprendizaje que está allí representado tiene varias señales, cuyo propósito es orientar al estudiante. Tenemos, por ejemplo, en la parte superior, dos señales que indican el nombre del lugar donde está, los niveles en que se encuentra. Y en la barra vertical derecha encuentra al estudiante los créditos del objeto de aprendizaje, la información del mismo, los botones de navegación, un botón de ayuda, uno de recarga. E incluso en la imagen del bombillo vemos un icono que le identifica que al dar clic va a reproducir un video. A eso hace referencia el principio de señalización. Darle las señales al estudiante para que no se pierda en el objeto que está estudiando. Gracias por ver el video.